¡Eso! Abra la puerta señora, véndame un carnelacito De bonito, de meotrito, hasta quedar chumadito Abra la puerta señora, véndame un carnelacito De bonito, de meotrito, hasta quedar chumadito Pásenme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es dolor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargón Ya estoy chupado, qué caray, ya voy entrando en humor Y que viva nuestra música en Nueva York Y que viva ídolo del Ecuador ¡Eso! ¡Así se gusta en mi tierra! Abra la puerta señora, véndame un carnelacito De bonito, de meotrito, hasta quedar chumadito Abra la puerta señora, véndame un carnelacito De bonito, de meotrito, hasta quedar chumadito Un abrazo para Tito Macías Profesor de Canto de Juan Dieguito, gracias compadre Toda la noche pasaré, junto a mi negra con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargón Ya estoy chumado, qué caray, ya voy entrando en humor ¡Wow! ¡Excelente! ¡Me mandaste al plazo que interpretó!